¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en lo que es la entrada a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos en la espera de la caravana, de la primera caravana resguardada por Policía Federal y por la Policía Estatal de Auxilio Carretero. Bueno, nos comentan que ya estaban muy cerca de Ciudad Victoria. Estaremos aquí pendientes de su llegada, que es la caravana, la primera caravana de auxilio turístico por parte de la Policía Federal y de la Policía Estatal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo que es la entrada a la carretera Victoria-Matamoros. Como les comentaba, estamos en la espera de la primera caravana escoltada por la Policía Federal y la Policía Estatal de Auxilio Turístico. Bueno, proceden de la ciudad de Reynosa. Bueno, también es importante comentarles que también habrá una caravana de Ciudad Victoria a la zona sur de Tamaulipas. Está por definirse los horarios y los días que se hará esta caravana también hacia lo que es la zona sur de Tamaulipas. También escoltada por Policía Federal y Policía Estatal de Auxilio Turístico. Así es, Salvatore. Habrá una caravana también hacia Tampico. De igual manera, por Policía Federal y Policía Estatal en coordinación. Las dos corporaciones nos comentan que están por definirse los horarios y los días que se hará esta caravana. Estén muy atentos a nuestros comunicados en las redes sociales del diario Ciudad Victoria. Ahora, como siempre, la noticia del momento. Estén muy atentos a los horarios y los días que se hará esta caravana. Así es, Alejandra Jaramillo. Iremos a la feria hoy en la noche. Así es, Rosa González. Estamos por el Polideportivo. Es la entrada a la carretera. Es la del tramo. Es Victoria Matamoros. Estamos en la espera de la primera caravana por Policía Federal y Policía Estatal de Auxilio Carretero. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para Jorge García Domínguez. Que nos saluda desde Palucu Veracruz. Gracias. 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 Gustavo. Buenos días. Para Chito Montana. También. Para Lupita Aguilar. Que nos saluda desde Houston. Que nos saluda. Que nos saluda. Gracias. Gracias. Así es. Alan. Buenos días. La marca es DJI. La marca del dron del diario Ciudad Victoria. Para Rogelio Martínez. Saludos. La congregación. El labra. Municipio del Mante. Para Michelle. Y B también. Saludos. Para Araceli. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta Jico. Para Jaime Camacho. También. Rogelio Martínez. Para Iván. Para Iván. Para Marisol Uriegas. Muy buenos días. Para María García. Para Cari Lara. Saludos. Para su compañero. Leija. Que cómo trabaja. Para Fernando Balboa Peña también. Para María García. Y ya está llegando por la coroba Hace como unos 8 minutos Ponle un comentario a un usuario Me dice, ¿está pasando la coroba? Bueno, ya alcanzamos a apreciar Y ya se acerca la caravana Bueno, en estos momentos Llega la caravana de la policía federal Y ya está llegando Bueno, amigos del diario de Ciudad Victoria Bueno, esta fue la primera caravana de Reynosa a Ciudad Victoria Escoltada por Policía Federal y Policía Estatal de Auxilio Carretero Estén bien al pendiente Gracias, que tenga usted un excelente día